Para no olvidar la gran seca que soportamos meses atrás, reapareció toda la cuenca del Plata libre de nuberíos llovedores. En el Bajo Uruguay, sin embargo, tenemos en Colón crípticas nieblas atrapando luces y figuras a su antojo. Hasta avizora el oráculo posibles lluvias hacia la tardecita. Es así, nunca se sabe para qué lado va a saltar el gato, bien mire. Lo real es que tenemos 10 grados a las 7 de la mañana, casi llegando a 20 grados a media tarde. El 100% de humedad reinante al amanecer lo irá secando un nortecito de 17 kilómetros por hora hasta llegar a un 72% más o menos. Y cuando asome el sol, que nunca falta los sábados, nos prenderá con un moderado factor 3 de su índice ultravioleta. El río Uruguay en los puertos norteños están serenamente bajando sus niveles un tanto, con el primero de El Soberbio, con un metro cincuenta, hasta Santo Grande, que sigue aguantando con su lago a 35 metros metros con 32 metros, Concordia a 6 metros con 30 metros, Colón a 3 metros con 45 metros y Concepción con 2 metros 68. Todos con tendencias en baja. Lo que sigue alto son las ganas de vivir, vea, mire. Hoy, envueltos en nuestra bandera, enfrentamos a un enemigo de milésimo tamaño, peligroso, pero con flancos vulnerables que podemos sobrellevar si nos blindamos con dietas alcalinas como escabeches de toda clase, vitamina C por el campeonato. Que no falte el ajo, que a su vez podrás identificar barbijo por medio a los que no lo tomaron. Sabiéndote protegido, saltá a batirte a duelo con el gran hechicero en lo alto del peñasco. La alegría de vivir la tendrás ahí, a tu lado.